OpenAI ha dotado a ChatGPT de nuevas habilidades para analizar documentos directamente desde plataformas como Google Drive, Workspace y Microsoft OneDrive, agilizando así el acceso y comprensión de la información contenida en archivos de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Esta actualización permite al chatbot interpretar la intención y entonación de las consultas, identificar objetos, resolver problemas matemáticos y crear tablas o gráficas personalizadas a partir de los datos de los documentos. Aunque esta mejora está disponible para usuarios suscritos a ChatGPT+, TAMI Enterprise representa un avance significativo en la competencia con Google, que ha lanzado su propio modelo mejorado, Gemini 1.5 Pro, según reporta Wired.com. La intensificación de la batalla entre OpenAI y Google por dominar el mercado de la IA sugiere un posible interés de Apple en incursionar en este ámbito, con especulaciones sobre posibles alianzas con ambas empresas para potenciar funciones de IA en futuras actualizaciones de iOS. ¡Gracias por ver el video!